Somos lo que hay, grabamos felicidad Somos lo que hay Somos lo que hay, grabamos felicidad Somos lo que hay ¡Grabamos felicidad! Raúl Moreno, Alma Music Estamos de fiesta, vámonos Estamos en la boda del Saúl Latania Vamos a celebrarlo Sácame la botella, sácame la guitarra Que hoy estamos de boda Hoy es 23 Se casa y el Saúl con Latania Estamos de boda Saca la guitarra Y hoy es Jorge Y tu tía la Germen Te dedican esta canción Pa' que te lo bailes Se casa, se casa El Saúl con Latania Se casa, se casa Pero que vivan los novios, vámonos Se casa, se casa El Saúl con Latania El Saúl con Latania se casa, se casa Toma que toma, que toma Y hoy es Jorge Y hoy es Jorge Rol Moreno te lo canta Rol Moreno Rol Moreno pa' que lo bailes Se casa, se casa El Saúl con Latania Se casa, se casa Saca la botella Saca la botella que yo quiero, bebé Que a gusto que estoy con mi familia Se casa, se casa El Saúl con Latania Se casa, se casa Se casa, se casa El Saúl con Latania Se casa, se casa Pero que vivan los novios, vámonos Se casa, se casa El Saúl con Latania Se casa, se casa Se casa, se casa Tu familia está muy orgullosa de ti Estamos esperando de ese día Saca la botella que yo quiero, bebé Que a gusto que estoy con mi familia Se casa, se casa El Saúl con Latania Se casa, se casa Se casa, se casa Se casa, se casa El Saúl con Latania Se casa, se casa El saúl con la tania se caja, se caja Se caja, se caja El saúl con la tania se caja La maqueto, maqueto Se caja, se caja El saúl con la tania se caja Se caja, se caja El saúl con la tania se caja, se caja La maqueto, maqueto El saúl con la tania se caja, se caja